En otro tema, 7 de la mañana, 22 minutos, varios puntos para cargar dinero a través del celular han sido instalados en instituciones públicas. Recordemos que la devolución del IVA será retroactiva, solamente para quienes habiliten su cuenta hasta el próximo domingo 31 de julio. En algunas instituciones públicas se han instalado puntos de carga de dinero efectivo desde el celular. Por ejemplo, en el SRI son varios los ciudadanos que pagan sus obligaciones tributarias con este sistema. Es la segunda o tercera vez que hago una recarga, es rápido y fácil. Las personas prefieren este medio electrónico para que automáticamente se actualice su estado tributario y no esperar hasta 48 horas si el pago es en una institución financiera. Podemos hacer tanto pago de servicios básicos y también pago de nuestros impuestos. Al 25 de julio se han abierto 121.951 cuentas de efectivo desde el celular y 8.840 personas naturales pueden cobrar con este sistema y cada vez son más quienes desean sumarse. Yo tengo una papelería y muchas personas nos consultan, nos preguntan si ya tenemos dinero electrónico. Es importante recordar que los ciudadanos que abran sus cuentas de dinero efectivo a través del celular hasta este 31 de julio, recibirán la devolución de los puntos del IVA, de los consumos hechos con medios electrónicos de pago de manera retroactiva. Si es con dinero electrónico son cuatro puntos, si es con tarjeta de débito o crédito es un punto. Desde el 20 de mayo hasta el 25 de julio, un valor devuelto de un total de 183.622 dólares. Desde el 1 de agosto, la devolución de los porcentajes del IVA será para las transacciones que se hagan luego de la apertura de las cuentas de dinero efectivo a través del celular. Isaías Cruz, TC Televisión.